Es un tumor de los más frecuentes malignos, de la poca frecuencia que hay, bueno, dentro de ese pequeño porcentaje, de los más comunes es el osteosarcoma. Es un tumor muy agresivo, es muy, muy agresivo. La sobrevida del paciente tiene que ver con el diagnóstico oportuno de la lesión. Algunas definiciones. Lo pueden definir como un tumor maligno de células cruciformes en el hueso o un tumor productor de material osteoide tumoral o hueso inmaduro directamente desde el estroma tumoral. Esa es la definición de osteosarcoma. Dentro de sus características, es que éste se va a presentar particularmente en niños y adolescentes. En los adultos es rarísimo. Entonces, es un tumor de la niñez, de la adolescencia. Casi siempre los niños llegan a los hospitales y son chicos entre los 11 y los 14, 15 años de edad. A veces menos, a veces más. Generalmente se presenta en los huesos cercanos a la articulación de la rodilla. El fémur y la tibia. Fémur distal, tibia proximal. Ahí es su localización más frecuente. Es muy raro que se encuentre en el esqueleto axial, en la columna. Cuando se encuentra en el esqueleto axial, que es la columna y la pelvis, el pronóstico es malísimo. Dentro de los laboratorios que se le practican a este tipo de pacientes, generalmente no son de mucha utilidad. Los factores como la fosfatase alcalina se va a encontrar elevada solo en el 45 al 50% de los casos. Es decir, de cada 10 pacientes con osteosarcoma, 5 van a tener elevada la fosfatase alcalina. Y aún así, no es un marcador tumoral específico, porque se eleva en otras patologías. Lo más común o lo más valorable en estos pacientes es lo que puse aquí con letra más oscura, que es el dolor. Ese es nuestro cuadro clínico que nos puede hacer sospechar junto con lo de la edad y la localización. Ahora, en las radiografías para el osteosarcoma vamos a encontrar estos datos. Es un tumor que puede tener dos vertientes. En etapas iniciales va a tener un aspecto de osteoformación, osteoblástico en el centro de la médula ósea. Y en etapas más avanzadas va a ser un aspecto totalmente destructivo. Entonces, esta esclerosis intramedular, estas lesiones osteoblásticas intramedulares, pueden ser diagnóstico de osteosarcoma. Puede haber zonas radiolúcidas, sus bordes pueden estar poco definidos, la destrucción severa en casos avanzados, invasión y calcificación de las partes blancas y el famoso triángulo de Cotman. ¿Alguien sabe cuál es el triángulo de Cotman en radiografías? Bueno, es una lesión que se observa en las radiografías en las zonas diaficiarias. Se levanta el periósteo por la reacción tumoral y se forma una especie de triángulo cuya base está libre hacia el tumor y el vértice es en la unión del periósteo con el hueso. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Bien, ahí tenemos lo que habíamos visto el otro día. Es una reacción severa, osteoformadora. Hay invasión de partes blandas con formación de tejido óseo. Hay una imagen que le llamamos en vidrio despulido o en rayos de sol. Bueno, es muy común ver estos pacientes cuando ya llegan así en etapas avanzadas de osteosarcoma. Pero podemos tener estas imágenes. Vemos estas zonas blanquecinas dentro de la médula espinal. Estas son las zonas escleróticas que se mencionaban hace un rato. Así como el levantamiento del periósteo. Aquí es un triángulo de Kahneman ya calcificado. Ahorita vamos a ver otros, pero aquí está el triángulo. Y pues es un osteosarcoma. En esta imagen, vamos a quitar esto. Aquí viene el periósteo, se levanta. Aquí viene el hueso y se forma un triángulo. Igual acá. La destrucción de la cortina de tejido osteoblástico en los tejidos blandos y por la zona, pues podemos sospechar de un osteosarcoma. Les decía del diagnóstico histopatológico. La biopsia nos va a reportar el patólogo que es una lesión con abundante matriz osteoide y con células neoplásicas. ¿A qué se refieren? Bueno, si ustedes observan este corte histológico, vemos que hay una gran cantidad de matriz alrededor de las células. Ese tejido rosáceo, difuso, es la matriz osteoide. Pero encontramos células como estas. Vean, es una gran célula multinucleada, es una célula tumoral. Tenemos otras por acá de menor tamaño, pero son células muy características y la forma fusiforme de esta. Entonces, el diagnóstico histopatológico es cuando ya tomamos la biopsia y nos reportan osteosarcoma. ¿Con qué nos podemos confundir? Se puede confundir con tumor de células gigantes, con un quiste óseo neurismático o hasta con un fibrosarcoma. Ahora, hay que establecerle al paciente un pronóstico. Siempre que hablamos de tumores y de oncología, siempre la meta de todo este asunto es establecerlo para la función de la extremidad afectada o para la vida del paciente. Entonces, cuando se tenía un manejo inicial de los tumores antes de la quimioterapia adyuvante, la sobrevida era de 5 al 20% a 2 años. Era muy baja. El paciente que le diagnosticaba osteosarcoma era una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque había metástasis pulmonares en menos de 2 años y cuando se afectaba el esqueleto axial, el pronóstico era peor. Esto, repito, no había un tratamiento con quimioterapia. Con el advenimiento de la quimioterapia adyuvante, ya sea sistémica o local, aumentaron los porcentajes. Ya están por arriba del 50% a una sobrevida a 11 años posterior a la cirugía. Y no existe una diferencia importante en la recurrencia del tumor. Cuando se hace una amputación o cuando se hace una cirugía de salvamiento, se comparó los porcentajes de recidiva de tumor en ambas cirugías y no había una diferencia significativa, siempre y cuando se utilizara la quimioterapia adyuvante. Por eso les decía que el tratamiento debe de ser en conjunto con el servicio de oncología. Tratamiento lo podemos dividir en tratamiento quirúrgico y del de quimioterapia. Para la quimioterapia se utilizan estos medicamentos, metrotesate, dexorruxin, cistatino y fosfamida, ácido solidrónico. Para la quimioterapia local podemos usar crioterapia, termoterapia y quimioterapia. En el tratamiento quirúrgico comentábamos ayer que debemos hacer un tratamiento quirúrgico con un pensamiento oncológico. Debemos de buscar siempre los márgenes de seguridad, de restricción del tumor que van mínimo de 2 centímetros. Lo ideal son 3 centímetros de donde termina la lesión tumoral y empieza el tejido sano, ahí marcamos unos 3 centímetros y se puede hacer la restricción tumoral. Siguiendo esos márgenes de restricción, restricciones en bloque amplias, respetando paquete vascular y algunos tejidos blandos que no estén invadidos, el pronóstico puede ser bueno. Si colocamos una prótesis, inclusive el paciente puede caminar y mover su pierna. En los casos de tumores, que no tengan metástasis, que estén localizados a este compartimento, podemos hacer esto. Si se trata de tumores agresivos y que tienen afectación a todo el compartimento, bueno, entonces tendríamos que hacer una amputación. Aquí viene la controversia. Si tenemos un paciente con un tumor agresivo, un osteosarcoma, con metástasis a pulmón, es muy difícil plantear una amputación porque tal vez el porcentaje de sobrevida sea menor a dos años. Entonces, son cuestiones que debe uno comentar en una sesión clínica, con el servicio de oncología, servicio de cirugía, de ortopedia, y determinar si el paciente es candidato a una amputación o a una desarticulación. Esto fue... Eso fue una revisión rápida de lo que fue un osteosarcoma. Bueno, les comento. Por ahí les subí dos actividades. Una, que es realizar un mapa mental de la patología del osteosarcoma. Inclusive les puse una herramienta que se puede bajar gratuita y les permite hacer el desarrollo más rápido de un mapa mental. Esa la tienen que entregar, creo que la fecha de entrega es hasta el 31 de agosto. O sea, tienen un buen de días para hacerlo. Hay hora y hay hora de entrega. Es hasta el 31, creo que hasta las 10 y media o 11 de la noche. Después de eso, si la entregan, ya se entrega de este tiempo. También subí un caso clínico que lo vamos a revisar mañana. La dinámica del caso clínico es que ustedes revisen lo que les mandé y cuando nos donamos mañana acá, me pregunten o opinen cuál es el siguiente paso a seguir con ese paciente para hasta que lleguemos al diagnóstico. ¿Sí? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de lo que estamos viendo el día de hoy con osteosarcoma o de las tareas? No, doctor. Todo bien. Yo sí, doctor. Para continuar con el tratamiento quirúrgico de osteosarcoma, mencionó que debíamos establecer los márgenes de seguridad, verificar que no afecte el paquete vascular y qué otra indicación. El que no tenga metástasis. Si el paciente tiene metástasis o si ya tiene lesiones a distancia, hay que plantearnos muy, muy bien si es candidato a un tratamiento quirúrgico de conservación de la extremidad o de amputación. Para el paciente nunca va a ser fácil decirle, ¿sabes qué? Te vamos a amputar la extremidad. A pesar de que tengan un tumor maligno, el paciente muchas veces no lo comprende, no lo entiende. Entonces hay que saberlo manejar, pero para que ustedes tengan la seguridad de plantear ya un tratamiento quirúrgico determinado, deben de saber, por ejemplo, si deciden preservar la extremidad, hacer una resección local o bloque, deben de tener una alta seguridad de que ese tumor no va a tener una residiva. Entonces, ¿qué factores intervienen para su pensamiento como cirujano? Pues el tipo de tumor, qué tumor es, en qué grado, en qué estadificación está y el tamaño para ver si puedo hacer una preservación de la extremidad o si es candidato a una amputación. Muchas veces, aunque quisiéramos hacer una preservación de la extremidad, no se puede. Entonces habría que amputar. Gracias, doctor. Ahora, le repito, actualmente con las quimioterapias, las radioterapias y la cirugía, los porcentajes de sobrevida han aumentado bastante, pero no dejan de ser tumores muy, muy agresivos. Gracias. Bien, entonces mañana veremos lo que es el caso clínico y el día, mañana es miércoles y el jueves revisaremos tumor de células gigantes o también otro que me interesaría es el condrosarcoma. Bueno, condrosarcoma es muy parecido al osteosarcoma. Veríamos algunos otros tumores. Bueno, si no tienen más comentarios, por el día de hoy vamos a dar por terminada la sesión y espero para revisar sus tareas con tiempo. ¿Sale? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Estaba checando ayer en la noche el caso clínico y estaba leyendo también el osteosarcoma. Estaba viendo que la imagen estaba mostrando la porción epifisiaria del hueso tibial. Entonces, cuando ahorita estaba lo estaba comentando lo del signo de rayos de sol, ve que cuando nos comentó de ello se podía sobresalir y el borde estaba poco definido y estaba como radiolúcido, pero ¿un osteosarcoma también puede verse de forma intracapsular en caso de que no haya ese signo de rayos de sol en la radiografía? Las manifestaciones radiológicas se las acabo de poner que son cuando están confinados al hueso y abarcan la lesión medular hace unas lesiones blanquecinas, escleróticas. Hay una esclerosis dentro de la diáfisis del fémur y de la metáfisis y cuando el tumor ya va avanzando va haciendo destrucción de la cortical porque no me quiero adelantar a lo del caso de mañana porque quiero que precisamente puse esa imagen para hacerlos pensar un poco y que mañana lo discutamos en la sesión del caso clínico pero revisen las opciones piensen de los datos que yo les envié qué es lo que sigue qué se le tiene que hacer al paciente con los pocos datos que tienen en esas diapositivas cuál es el siguiente paso le tengo que hacer estudios cuáles le tengo que hacer laboratorios cuáles le tengo que hacer una biopsia cómo mi diagnóstico será tal mi tratamiento va a ser tal todo ese es el chiste de exponer un caso clínico para que los ponga a razonar un poco ok bueno entonces nos vemos mañana gracias doctor gracias doctor buen día gracias doctor gracias 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 Gracias.